Estamos listos, son suyos señor. Salud. Salud. Bienvenido. Gracias. Mamacita. Yo siento, bueno, lo voy a decir ahora, que como que hay unos pasos en la confianza que yo me he saltado, porque tú sabes lo que es decirte, ¿quién no traes todo de coñac? Y cuando traigo la botella como un bigote. No, pero está bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo anda todo, Andrés? Muy bien. Muy contento. Muy contento. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Y gracias, la verdad, por sacar este ratico. Yo, de verdad, yo te tenía pendiente para alguna conversación y cuando empezó el acercamiento yo, pero vamos arriba, coordinémoslo, coordinémoslo. Y se ha extendido un poquito por, por nada, por tema de la vida, del trabajo y muchas otras cosas, pero qué bueno, qué bueno que tú estés aquí. Entonces, es que muchas de las, estábamos hablando algunas cosas antes de empezar y me llamó la atención en un momento que estábamos hablando de la zona este, de Bávaro, en los 90. Sí. ¿Cómo es ese acercamiento tuyo a la zona turística? Porque tú vives en Punta Cana hoy. Sí, yo vivo en Punta Cana hoy y yo tuve el acercamiento porque mi padre fue ministro, en ese momento secretario de Estado de Turismo. Ok. En el 90. Ok. Yo estaba en la universidad aún, pero me llamó mucho la atención porque en ese momento llegar a Punta Cana tomaba prácticamente cinco horas. Sí. Pero cuando uno llegaba ahí veía como algo nuevo que se estaba cocinando. Y la verdad que me llamaba bastante la atención porque en ese momento lo que uno conocía como turismo se circuncribía o a la romana en Casa de Campo, que era un modelo bastante diferente. Sí. O Puerto Plata, pero al final del día era un turismo que siempre me llamó la atención. Entonces yo recuerdo que comencé a generar relaciones. Y estando en la universidad, producto de uno de esos viajes, se abrió una oportunidad de poner un negocio. Y era que el Hotel Río en ese momento que estaba abriendo, se estaba quejando porque no tenían personas que le vendían artesanías. Y yo recuerdo que vi una oportunidad porque artesanías para la República Dominicana en ese momento eran las cosas que vendían en el mercado modelo. No sé si tú llegaste a ir. Sí, claro, claro. Que desde un machete hasta una muñeca sin rostro. Sí. Se compraban por menos un precio en 10 pesos. Se le vendía un turista en 40 y 50 pesos. Que lo que se va a hacer es coger un carrito, llenarlo de mercancía e irse a vender eso allá. Y eso me abrió una oportunidad de negocios, el cual fue mi primer emprendimiento. Y ese modelo fue así. Tú dijiste, ok, yo compro, monto en mi vehículo y arranco para bárbaro. Sí. O buscaste un grupo de personas. No, no. Primero, o sea, yo vi esa oportunidad porque también estaba muy ligado familiarmente a una familia que hacía eso aquí en la capital. Ok. Ví esa oportunidad que se daban esas dos cosas conjuntas y entonces entré. Y de ahí comencé a establecer una relación con esa zona. Al punto de que el negocio fue creciendo de una manera tal que me permitió incluso casarme y crecer. Y a nivel del país comencé a tener más tiendas en otros sitios. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? No, 20 años. O sea, por lo que he visto de ti en medios y por el ratito que hemos tenido hablando, a mí me da la impresión de que tú de alguna forma siempre ha tenido como que ese olfato para los negocios. Sí, yo me considero un emprendedor natural. Yo no me considero un empresario. Yo creo que la palabra empresario es para alguien que se dedica a eso y que entra a otro nivel. Ok. Yo me considero una persona de naturaleza emprendedora. O sea, me gusta el emprendimiento. Pero respeto el mundo empresarial. Yo entiendo que el empresario es persona que se dedican al manejo de empresas, diferentes empresas y que entran a un mundo de grandes ligas. Yo lo hago más por pasión que por rendimiento que puedes dar desde el punto de vista económico. Sin embargo, quizás por un tema de mercado o quizás un tema de esa vocación. Una vez se genere el emprendimiento, yo no soy bueno para darle ese seguimiento constante porque te lo voy a decir con mucha humildad. que no se oiga, no se oiga mal. Sin embargo, me aburre. O sea, la cotidianidad de los negocios, darle ese día a día. Yo respeto mucho la disciplina y el hábito que tienen personas que duran 10, 15, 20 años sobre ese negocio, creyendo en ese negocio, haciéndolo crecer. Hay una curva de aprendizaje que me genera una adrenalina tal que me permite no ver la cotidianidad. Pero una vez que eso se genera en algo que yo conozco y es predecible, por alguna razón me aburre. Y lo digo, repito, con mucha humildad porque no es algo que yo me tenga que sentir orgulloso de ello. Al contrario, admiro mucho esas personas que cotidianamente asisten a una labor que creen en el largo plazo, que tienen esa disciplina de estar en su negocio y darle seguimiento. Lo admiro muchísimo, pero por alguna razón eso no encaja en mí. Entonces yo me considero en eso muy, muy emprendedor. Más que empresario. Agarra aquí atrás y darle así por abajo a la camisa, que se te levanta detrás. Con... En la conversación que tuviste con Bully en Miss Influencers, ojalá venga una nueva temporada pronto, que está muy chulo. Sí, el Bully es una estrella. Sí. Tú decías algo, que entonces lo conecto con eso. Me imagino que también era como por ahí que tú te ibas, que tú le tienes temor a la zona de confort, que no te gusta, que tú no quieres estar ahí, tú no quieres estar en esa zona de comodidad. Eso es lo que tú asocias con esa cotidianidad y el predecir la cosa. Puede ser. Puede ser que haya una simbiosis ahí de personalidad. Pero estoy convencido. Lo otro es un tema más bien de personalidad o de forma de ser, pero estoy convencido de que, desde todo punto de vista, un ser humano, desde que era un ser humano que tenía que luchar por su vida diariamente, una vez se entraba en una zona de confort, la misma naturaleza, la misma dinámica darwinana, se moría. Entonces yo estoy convencido de eso, además de que mi naturaleza es así. Me gusta estar siempre entre la zona de la ansiedad y estar en ese momento. Sufre mi familia, porque la verdad es que nadie está tranquilo, pero es mi personalidad. Y a pesar de que la gente cree que una persona que vive en Punta Cana vive en una zona de confort, porque la gente no es así. Vive en Bermuda, que va a la playa todos los días. No, no es así, no es así, no es así. En esos seis meses yo no fui ni un día a la playa. No, no, de hecho, es obligado a ir a la playa. Pero el hecho de tenerla cerca, de poderla ver, de poderla oler, aunque sea de, ya eso me reconforta. Tú sabes que a mí me causa, yo no sé si es porque, por las cadenas internacionales que están metidas en la zona este y por el modelo que es muy distinto al de cualquier otra parte del país, pero cualquiera pensaría que la cultura de isla, de no organizarse, de dejar la cosa pa' último, de, yo lo hago después, se pudiera vivir más en Punta Cana y es todo lo contrario. Yo siento que Punta Cana es mucho más organizado que el distrito, que la capital, o sea, mucho más. No sé si me doy a entender con lo que voy. No, totalmente. Y las personas que viven en Punta Cana, yo soy testigo de excepción, se respeta mucho más el horario. Tienen una, tienen hábitos incluso de alimenticios y de deportes y de ejercicio mucho más que la gente que viven aquí en la capital. Y son muy disciplinados. Claro, tú tienes más tiempo de hogar, más tiempo de calidad. Hay un, se duerme mucho mejor. Que sin duda alguna, siempre será el dormir el gran subestimado de la salud. Correcto. Y una de las principales razones por las cuales yo tomé la decisión de irme a Punta Cana a vivir constantemente, fue que comencé a darme cuenta que dormía tres horas más de lo que duermo aquí en la capital. Y para mí, que ha sido una patología en mi toda la vida, dormir es una bendición. O sea, dormir es la inversión productiva más importante que puede hacer una persona en su cuerpo. Sí. Es muy subestimado, ¿por qué? Porque alrededor de dormir no hay una industria. Alrededor del gimnasio hay una industria, alrededor de la alimentación hay otra industria, alrededor de los suplementos hay otra industria, pero alrededor del dormir no hay otra industria, porque lo único que tú consumes es una cama que la cambia cada 10 años. Por lo tanto, la promoción comercial que pueda tener eso no le renta a nadie. Sí. Pero al final del día es donde el cuerpo puede obtener esa regulación hormonal que permita no solamente evadir las enfermedades, sino también ser mucho más productivo. Una persona que duerme dos horas, seis y tres horas, no es verdad, por más café que se tome, que piensa cuando tú duermes igual. Entonces, eso está muy subestimado, la gente lo ve con mucho tabú, pero yo te podría decir sencillamente, y se oye como muy simplista, pero me da tres horas más de sueño. Es que la mayoría de los científicos que estudian y que se preparan para trabajar con longevidad, Peter Attia, Andrew Huberman y un grupo más, habla de dos cosas. Siempre hay dos cosas en todo ese discurso de longevidad y extender la vida útil del ser humano. Siempre hay dos cosas, que es el descanso y el ejercicio. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y el descanso es una de las principales, si no es la principal. ¿Tú crees que el tema? Pero sobre todo dormir. O sea, porque mucha gente, descansar no es estar viendo Netflix. Exacto. O descansar no está en chancleta jugando dominó. No, no. O sea, descansar es dormir. Apagarse. Porque es un tema químico, o sea, y biológico. Entonces, no es que la gente te haga la gana, no. Es que la gente tiene que dormir. O sea, tiene que buscar cómo el cuerpo se apaga y entra en esas tres fases que son importantes. Sí, sí. Tú decías que es patológico en ti el tema del sueño y del dormir. ¿Tú crees que tenga que ver también con esa misma forma de...? Totalmente. ¿Verdad? Tú me entendiste por dónde iba. Sí, totalmente. Es difícil apagar el cerebro. Sí, no, es totalmente. Porque uno vive en un estado constantemente de ver qué está pasando. Entonces, por eso es que hay tantas terapias que hablan de estar en el presente. Sí. Porque ese estado de angustia genera un chorro de cortisol constante que no permite tú apagarte. Entonces, evidentemente, a mi personalidad o a la personalidad que nosotros tenemos, que no me genera ningún tipo de orgullo, ese tipo de personalidad, tú le añades un estrés de una ciudad colapsada que se está colapsando mucho más. Eso es un mortal. Sí, 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 sí. Y el cortisol con el que uno viene de la calle, con el que uno viene del trabajo... Con el productivo, porque el de la calle no te produce nada. Exacto. O sea, el cortisol que tú generas en tu trabajo, que estás generando soluciones para ti, tu familia y los demás, generando productividad y generar valor agregado, tú dirás, bueno, ese es el trade-off que yo tengo que hacer. Entonces, es necesario. Es necesario. El otro no. Durar dos horas diarias en tapones, eso no tiene ningún tipo de rendimiento productivo. Sí. Eso es lo que hace de generarte totalmente. Entonces, ese es el agravante. Claro que hay que trabajar, claro que hay que ser productivo, pero tres horas en tapones, eso no genera nada. Que no sea un cortisol malo. Que era lo que tú decías cuando decías que hay más tiempo con familia y no es porque se trabajan menos horas, es porque se pasan menos horas en el tránsito. Eso es. Es verdad. Esa es la realidad. O sea, y lo puedo decir, yo era muy productivo. Y diría que más. El tema es que, por razones circunstanciales, me toca trabajar ahora aquí, pero vuelvo y repito. O sea, yo creo y estoy muy convencido de que hay que tratar de diversificar la concentración económica que tiene la ciudad de Santo Domingo. y el trabajo y la oferta económica es lo que trae la población, no es lo contrario. Ok. Te sigo, te entiendo. O sea, por lo que tú dices, que creo que estoy de acuerdo con eso, la oferta económica, donde está el dinero, la gente se va a la de ahí. ¿O tú crees que la gente quería irse para Alto Manhattan? Porque la gente confunde Nueva York con donde viven los dominicanos. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿O tú crees que la gente se va para Suiza, España y Madrid porque le gusta el Paseo de la Castellana? No, porque ahí es donde está el trabajo. Claro. Entonces, nadie de los 250.000 personas que hoy viven alrededor del polo turístico de Punta Cana, Macao, todas esas personas que no eran de allá, querían irse a coger sol. No, un tema de una razón económica. Esa dinámica económica hay que tratar de concentrarla de aquí. Una vez se desconcentre de aquí, va a bajar eso. No es que no se le busquen soluciones al tránsito, que yo creo que hay que buscarla constantemente, pero hay que tratar de diversificar. Por eso yo creo mucho los proyectos de desarrollo que se generan fuera de la ciudad porque van a permitir que la gente viva mejor. no es un tema solamente de una reivindicación socioeconómica que se tiene, por ejemplo, con el sur, que siempre ha sido olvidada. Es un tema también de que hay que generar oportunidades para que haya una nueva familia, para que hayan otros sectores, otra gente que quiera vivir diferente. Entonces yo creo que mucha gente que, no, que yo quiero ir para la ciudad, no, la gente viene del campo de la ciudad en busca de oportunidades económicas. Por eso se, por eso se, se busca preparar, tener universidades en el interior. Entonces, esa diversificación de la, de la oferta. Fuente de Trabajo, si se crea capacidad de Fuente de Trabajo, lo demás viene. ¿Cómo tú lo, cómo, cómo tú lo, cómo tú lo ves, qué tú, qué tú ves? Porque yo veo, por ejemplo, un inicio en algún momento con la zona industrial que se empezó a desarrollar en Santo Domingo Norte. Sí. El área de Villamella. ¿Qué más? Ahí hacia las Américas, igual, yo estoy como muy enfocado en esa industria. Pero, ¿cómo, cómo tú ves esa diversificación? Mira, yo creo que la economía dominicana es bastante diversificada, sin embargo, seguirá siendo el turismo la locomotora de la economía nacional. Y te voy a poner un solo ejemplo. Cuando el país fue cerrado, o el mundo fue cerrado, lo primero que se cerró fue el turismo. Sí. Óyeme, la gente pensaba que el país se estaba cayendo. Y la, el sector industrial dominicano, el sector de manufactura dominicana, fue el primero que pidió que se abriera el turismo por encima de los hoteles. O sea, esa presión que tenía el gobierno en ese momento, estamos hablando de esta misma época hace tres años, ahora esta misma época hace tres años. El presidente Luis Aminario tenía una presión constante de que abriera el turismo. No que abriera el país, que abriera el turismo. Porque se dio cuenta de la gran demanda agregada que tiene el turismo. Se venden un millón de huevos diarios. O sea, entonces, tú ves que tú dices, bueno, me está yendo bien porque estoy produciendo lechuga, porque estoy produciendo fruta, porque estoy importando carne, porque estoy vendiendo plástico, lo que sea, me está yendo muy bien. Pero la gente, en ese momento, fue que la industria se dio cuenta de que parte de esa cadena de valor era el turismo. Y entonces, comenzaron a desesperarse y dijeron, abrierme. Y ahí, porque tenemos una ventaja competitiva, o sea, tenemos ya una ventaja competitiva luego de tener una ventaja comparativa, pero ya tenemos una ventaja competitiva. O sea, el turismo de la República Dominicana se maneja con criterios empresariales bastante sofisticados y tú lo sabes porque vienen de esa industria. O sea, nosotros ya estamos a un nivel competitivo a nivel global. Nosotros somos de los mejores 25 en el mundo en turismo. Eso no se logra en otra cosa que no sea la bachata o el béisbol. Pero a nivel de desarrollo productivo y luego del turismo vienen por ciento y pico en las otras industrias. Por lo tanto, nosotros seguimos, teníamos que seguir apostando al turismo en las zonas de la costa. Luego de eso, sí tenemos una gran vocación hacia el desarrollo de la industria de manufactura ligera, la cual comenzó con el sector textil ya hace 40 años, pero que se ha venido sofisticando de una manera tal que ya hemos logrado tener un nombre a nivel de implementos médicos. Correcto. Tenemos una gran capacidad de producir instrumentos bastante delicados que nos permiten a nosotros poder explotar en otras áreas. Por ejemplo, hay un mercado grandísimo ahora con todo el efecto este del ni-shoring y el tema del riesgo con China de generar una industria nacional de partes de vehículos, así como lo hace México. Entonces, ahí sí tenemos una oportunidad grande de poder buscar esos nichos, pero vuelvo y repito, yo creo en que hay que incentivar esas zonas apartadas, no solamente por la reivindicación desde el punto de vista histórico que tienen esas zonas olvidadas del país, sino también por un tema de desconcentración de la economía, que es peligroso, que es muy peligroso, porque todos estos problemas traen como consecuencia estos temas de seguridad, traen como consecuencia temas desde el punto de vista de salud, traen que vivamos uno arriba de otro. Entonces, sí, claro, hay teorías, tú puedes hablar con arquitectos urbanísticos que son muy de concentrar ciudades, yo lo veo quizás desde el punto de vista no tan científico ni tan académico, sino más bien de la evidencia empírica que yo he tenido, de ver cómo hay oportunidades de tener otras vidas en otros sitios, y lo veo así. Por eso yo apuesto mucho al desarrollo del sur, ahora con todos estos proyectos pedernales, creo muchísimo en esa zona, creo también en el desarrollo de toda la zona norte que ha tenido un resurgir interesantísimo, y creo que hay otros lugares en el país donde se puede generar oportunidades de empleo y oportunidades de desarrollo económico que permitan que vengan esos colegios, que vengan esas escuelas, que vengan los hospitales, que vengan donde haya movilidad económica va a ir la gente, donde va a ir la gente va a ir las soluciones. Sí, sí, y eso que tú dices del turismo me gusta porque era una conversación que yo tenía en medio de la pandemia, era una conversación que yo tenía de decirle a la gente que ustedes no están entendiendo, o sea, el impacto del turismo no es los 900, los 1000, los 2000, los 5000 empleados que puede haber en un grupo de cadenas de hoteles en el este, el impacto del turismo en la cadena de distribución que mueve con productores locales, con, mira como tú decías, aquí se vendía un millón de huevos cuando están funcionando los hoteles, o sea, es todo lo que mueve y lo que me hizo entender inclusive, cuando empezó, cuando se abrieron las fronteras, mientras había mucha gente quejándose de, ¿cómo va a ser que nosotros no le pedimos nada a la gente, que la gente estaba en un punto, para entrar al país, que aquí la gente estaba en un punto que decidía viajar dependiendo del lugar donde menos cosas le querieran, donde menos restricciones tuvieran, y eso fue lo que hizo el ser humano desde que comenzó a congregarse como sociedad ha peleado por dos cosas a nivel histórico, el dinero y la libertad, sí, después que nos pusimos de acuerdo como sapiens, exacto, como sapiens, dinero y libertad, tú te pones a analizar desde el desarrollo asiático y todo lo que ha movido el mundo ha sido eso, entonces de un momento a otro nos dan vacaciones colectivas, perfecto, pero ya lo que hice ese día como que tú dices se me están acabando los ahorros y además me están diciendo que yo no podía beber una cerveza en la esquina, ¿qué es eso? Y la gente comenzó a cansarse y a entender lo importante que es la libertad y por eso la gente pelea, ha peleado la vida entera, después las reivindicaciones democráticas, los temas que tú puedes decir de las igualdades si han sido reivindicaciones pero al final del día la libertad y el dinero el desarrollo económico ha movido el mundo entero. Yo pensé que te iba a poner el territorio en un momento pero yo creo que lo podemos asociar a libertad también que tú sabes que este pedacito de tierra es mío y aquí yo tengo mis libertades y mi independencia o sea que sí. Y tiene que ver eso con esa libertad porque puede ser que tú vives en un espacio de 20 metros cuadrados pero es tu espacio donde tú eres libre donde tú puedes hacer lo que te da la gana donde nadie te va a poner una opinión y eso es parte de ese proceso de la libertad tener tu espacio propio tú sabes que en el podcast como país como familia como individuo pero es parte de ahí de ese concepto de la libertad. Vamos a dar mucho salto vamos a hablar de muchas cosas en diferentes tiempos pero me hace me choca mucho entonces escucharte la tranquilidad que te da vivir en Punta Cana y tú asumir el compromiso de dirigir la parte de fiduciaria más reserva o sea ¿por qué? Mira cuando a mí se me planteó ese cargo yo lo primero fue rechazarlo primero porque no quería salir de Punta Cana y segundo porque era un tema en el cual yo nunca me preparé o sea nunca estaba preparado para para esa parte del sector financiero y como te dije al principio yo tengo dos vocaciones importantes que en mi vida que ser emprendedor nato y lo otro es ser un político por convicción no por pasión ¿cómo por me tienes que tú me tienes que desenredar eso? Yo creo que la pasión está sobreestimada dale así un toquecito así que creo que la pasión está sobreestimada ¿por qué? no digo que es importante pero está sobreestimada o sea yo creo que llegó un momento de no sé si un tema de la proliferación de los coachings ese tipo de cosas pero que todo era pasión sigue tu pasión sigue tu pasión pero o sea ¿cómo yo mido eso? si yo no puedo medir las cosas no puedo superarlas entonces es injusto que una persona más apasionada porque nació más apasionada que yo como que tenga más triunfo entonces si yo no tengo pasión ya ¿cómo si yo no tengo pasión ¿cómo me voy a levantar otro día? porque no tengo pasión claro entonces yo creo mucho en la disciplina por lo tanto eso es un poco contradictorio con la pasión vuelvo y repito no la de menosprecio pero creo que está sobreestimada entonces yo soy político por convicción porque entiendo que tengo una serie de ventajas o de tomé la decisión de prepararme para ser político tomé la decisión por eso porque entiendo de que combina muchas de las cosas que yo soy primero lo heredo de alguna manera eso lo vi yo en mi casa constantemente lo único que se hablaba por lo tanto esa serie de información como activo que yo tenía ahí y diría que puede ser la única herencia que yo pueda recibir entonces tengo ese activo que es lo mismo que una persona que nazca con 6 pies 5 pulgadas bueno tú tienes un activo ahí ponte a jugar algo y tomé la decisión en un momento determinado de de prepararme para ello y convencerme yo mismo de que tenía una serie de habilidades para eso y que yo podía aportar por una serie de razones en esa parte y me convencí con el tiempo uno se va dando cuenta de que si verdaderamente la pasión existe que es mi pasión pero no te pero no antepongo la decisión que tomé que fue por una convicción ante una pasión o sea no haces que ese proceso y ese camino dependa de tu pasión por eso no para nada y y con ese sentido de 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 convicción yo siempre he dicho yo no soy nada corporativo o sea no no soy nada corporativo entrar en un banco en un sistema financiero no soy yo o sea no soy yo por ninguna parte sin embargo luego de que se me planteó todo lo que se iba a hacer las cosas que se iban a hacer a través de ese instrumento me pareció entonces un reto eso te iba a decir entonces te retaron si me retó si me retó porque o sea una serie de cosas que yo no creía que se iban a dar entonces bueno ok vamos a coger dos años y vamos a ver que pasa ya vamos para tres bueno ya cumplimos tres y y ahora que las cosas se ponen buenas entonces por convicción estoy estoy ahí me dediqué a estudiar eso me fue un reto yo tenía un profesor que siempre me dijo que la mejor manera de evitar cualquier tipo de de antidepresivo en la vida para cualquier persona era que constantemente estuviera aprendiendo y entonces nuevo mundo nueva oportunidad voy a aprender algo nuevo y eso y eso me sirvió para el para ser catalizador pero pero indudablemente a pesar de lo que la gente entiende mi trabajo está en constante estrés y y son muchas cosas que yo llevo al mismo tiempo yo acabo de llegar de un de una entrega de doscientas viviendas de un fideicomiso que tiene que ver un fideicomiso público para vivienda de bajo costo en San Luis pero mañana me toca ir a a pedernales a ver el tema del turismo y como van los trabajos de del puerto que va a recibir cinco mil turistas en dieciocho de diciembre pero después de eso me toca viajar volver a la capital y y tener reuniones que tienen que ver con con transporte colectivo si porque el trabajo el día a día tampoco de la oficina de los correos de la cosa que hay que aprobar de la cosa que hay que superiorizar no se detiene no 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 se detiene no dice paren esto en lo que Andrés vuelve yo si tengo un gran equipo sin duda sin duda si no fuera por el equipo que yo tengo ya me hubiese ido por muchas ganas porque hubiese sido no hubiese podido manejarlo claro pero sin duda sin duda alguna tiene eso o sea se ven muchos temas y se ven muchos temas de políticas públicas que es lo que me gusta entonces no tomo decisiones yo pero de alguna manera administro todo eso y velo por eso y puedo influir las decisiones de fiduciaria la toma igual el administrador del banco no fiduciaria es uno un él es preside el consejo del banco es el chairman él es el presidente del consejo de administración de la fiduciaria pero es una filial y se maneja con una dinámica que está dentro del grupo dentro de las familias reservas pero se maneja en una dinámica diferente igual como se maneja seguros la FP etc es una sola filosofía y él es el presidente del consejo lo hace muy bien lo hace muy bien pero las decisiones de cada fideicomiso la toma el fideicomitente que es el dueño del instrumento nosotros lo que somos es quien administramos el instrumento imaginemos que que un fideicomiso es una especie de un vehículo para hacer cualquier tipo de actividad ¿no? y que una persona o puede ser moral o física en este caso vamos a hablar de fideicomiso público que sea un ministerio decida hacer un proyecto mediante un fideicomiso ese poder ejecutivo que es el presidente delegando en ese ministerio genera un decreto para que se crea un fideicomiso y ese vehículo a diferencia de otro vehículo es administrado legalmente y financieramente por un ente independiente que es una fiduciaria al cual se le delegan una serie de acciones ¿qué genera eso? eso genera un valor agregado desde el punto de vista de la confianza de la sostenibilidad para quitarle como toda la responsabilidad y que esa responsabilidad sea administrada por un tercero y que entre dentro del sistema financiero nacional entonces quienes toman las decisiones de la administración de ese vehículo que es el fideicomiso son los ministros de cada uno de los fideicomisos por ejemplo en el caso de los viviendas el ministerio de la vivienda pero en el caso del tema de transporte por ejemplo el FITRAN es el ministerio de la presidencia en el caso de pedernales pedernales ahí la toma el ministro de la presidencia la DGAPP que es un órgano colegiado donde está hay una dirección y la toma pero que resulta ¿cuál es la DGAPP? la dirección general de alianza pública privada ok esa es es una institución nueva que es el que maneja pero eso es un órgano colegiado que tiene un consejo que está presidido por la presidencia pero es el que maneja él es el que lleva el día a día entonces le da algún tipo de ordenanza a la fiduciaria la fiduciaria lo que se encarga es de que toda esa contabilidad toda esa administración toda la parte legal eso se le maneja en la fiduciaria entonces son guardianes de alguna manera de alguna manera el concepto de la fiduciaria nace por una circunstancia por una circunstancia muy especial en hace dos mil años en ese momento a pesar de la sofisticación que tenía el imperio romano que es de donde nace la raíz del derecho en esta parte del mundo y de la sociedad y de la sociedad y todo tenían un problema en ese momento porque los soldados cuando tenían que irse a batallas que tú sabes no había internet no había comunicación y no era como ahora que se iban por seis meses y volvían la gente duraba siete, ocho años y nadie sabía de ellos tenían miedo de irse y comenzaron a generar rechazo a irse para la guerra y las conquistas porque en ese momento la mujer no existía y los niños menos por lo tanto ese soldado no tenía quien dejarle sus bienes o sea no existía como ente legal la mujer no existía una mujer no tenía ningún tipo de derecho y los niños menos que pasa cuando se iban y volvían no tenían ni mujer ni finca ni pollo ni nadie o cuando no volvían la mujer se quedaba y se perdía todo y había una resistencia y el romano perdóname ahora que tú dices eso yo recuerdo en algún momento en alguna serie o película ver mujeres hacer creer que había un hombre en la casa hacer creer que había un hombre en la casa y ahora entiendo conecto con lo que tú me estás diciendo porque no tenías ningún tipo de derecho exacto es como no mi esposo está en el mercado mi esposo está casando correctamente yo creo que eso fue en Roma o en una serie de algo pero si yo la recuerdo perfectamente entonces que pasa que como no tenía nada si ella no decía eso entraba cualquier hombre y decía tú eras mi mujer y nadie podía decir nada claro claro entonces eso comenzó a generar una resistencia en esos soldados que el imperio romano dijo tenemos que buscar una solución y ahí es donde genialmente se desarrolla la idea del fideicomisum que no es más que la comisión de fe esas son las dos raíces de la palabra que es una comisión de fe que toda una persona le da por esa fe que te administra eso en base a lo que tú dijiste y ese y ese es el fideicomitente es el que lo dena el fiduciario es quien te administra eso y el fideicomisario que es el beneficiario final puede ser tú o puede ser tu familia entonces ese soldado decía mire yo tengo aquí esta casa tengo tres gallinas tengo tres chivos dos burros un puerco tengo esta plantación yo quiero que si muero todo esto se necesita de esta manera para el beneficio de mi familia y cuando yo llegue me devuelvo a eso hay una persona que ya había sido avalada por el estado y que le dijeron bien claro mire usted va a cobrar por esto pero si usted falta nosotros lo vamos a lo vamos a y eso generó el fideicomisario y ahí se comienza a generar y a gestar lo que hoy en día es el trust de Estados Unidos que no hay una sola fortuna en Estados Unidos que no se maneja en base a un trust porque es darle esa delegación a una administración supervisada delegada que administre ese dinero eso genera una confianza desde el punto de vista financiero en un sector financiero que dice bueno vamos a invertir ahí en base a préstamos bonos y ha abierto un mundo de posibilidades sobre todo en Latinoamérica ya tiene 100 años aquí llego muy tarde por lo tanto esa mi resistencia ante eso era decir porque yo no sé nada de eso claro no va a saber porque el 95% de la gente no sabe eso el 99 pero la verdad que ha sido un mundo sumamente interesante donde he visto muchas cosas que que de alguna manera tienen que ver con lo que yo soy esencialmente veo muchos emprendimientos privados puedo observar puedo generar el valor y veo muchos temas de políticas públicas también que son interesantes y yo te puedo decir que ahora en el sector inmobiliario juega un rol muy importante fundamental el tema fundamental fundamental mira hace 15 años era normal oír que lo engañaban en torres en proyectos inmobiliarios era normal hoy es muy difícil porque cuando ya la gente incluso está buscando proyectos que tengan fideicomiso la gente lo está buscando lo está lo está generando claro hay una mientras más de volumen y bajo costo es necesario el fideicomiso pero hay todavía otros proyectos que tienen mucho más nivel pero la gente lo busca porque le da ese grado de confianza hay una institución que si no lo hace bien tiene penalidades y ahora mismo la banca está exigiendo que se haga un fideicomiso porque el riesgo es mucho menor y el el comprador está cada vez más educado por eso cada vez busca más el tema de los asesores por eso a través del mismo asesor pide información de la constructora que ha hecho ese constructor antes ustedes que tiempo tienen en el mercado ustedes confían en ese constructor o sea que que también eso hace a mí me gusta que el comprador te quede más educado porque un comprador educado pues hace que el proceso también sea más ágil pero estamos estamos avanzando con mucho con eso si si yo creo que en los últimos 10 años el desarrollo del sector inmobiliar en la república americana a todos los niveles se ha sofisticado bastante ha crecido bastante y evidentemente que es parte de fundamental del crecimiento que hemos tenido en los últimos años va a seguir creciendo aquí hay un gran déficit habitacional sobre todo en clases media media baja y baja pero no se puede negar que nosotros estamos viendo unos datos y son 250 mil familias que se han beneficiado en los últimos 10 años de un sistema financiero donde ellos no podían estar involucrados o sea antes de la figura del fideicomiso a nivel privado una persona tenía que estar combinada a vivir alquilado porque no tenía la capacidad de ser parte del sistema financiero no tenía historial de crédito no tenía los bienes activos que podía dar en garantía no tenía ni siquiera tarjeta de crédito mucha gente que no no era parte del sistema financiero claro el fideicomiso viene y dice no no hay ningún problema yo aseguro que en base a esta tierra a los flujos al banco yo te doy te bajo el nivel de riesgo porque a través de una serie de incentivos que va a dar el gobierno esa persona yo puedo vincularla a todo este sistema y el nivel de riesgo se pone muy bajito yo veo personas que que estaban pagando el doble en alquileres ya comienzan a tener una casa propia que tú dirás bueno desde el punto de vista financiero tener una casa propia un alquiler eso podemos discutirlo después pero parte esencial del ser humano es tener una propiedad de hecho es hablamos de territorio y hablamos de libertad el concepto liberal a nivel filosófico no económico el concepto liberal parte de del resguardo de la propiedad privada sí por lo tanto fíjate como desde la escuela clásica de la economía que no era de economista era de filósofos a pasar después por la escuela autríaca y todo lo que ha influido el pensamiento liberal y capitalista parte de que el liberalismo fundamental lo primero que dice es el resguardo de la propiedad privada correcto entonces esa satisfacción que tú ves cuando una persona debajo de recursos que tiene 20 años viviendo en una casita que se le entrega un título esa cara de felicidad es una cosa impresionante porque se siente que es dueño de algo cuando deja de pagar alquiler y tiene su casita propia y que llega a su casa propia eso tiene una connotación social y humana que sobrepasa el concepto de que si es mejor vivir alquilado y tener tu dinero eso es otra cosa eso no se siente eso se piensa mucho más y ya para una persona tomar una decisión que si hubiera alquilado porque yo prefiero tener dinero en el mercado de valores eso es un 1% de la población que lo piensa de esa forma pero la gran mayoría son personas que nunca pensaron en tener un sustento propio y el fideicomiso le dio esa oportunidad porque le da la oportunidad de insertarlo en un sistema de resguardo financiero y ser parte del sistema financiero una externalidad positiva y en la sociedad y en la cultura en la que crecimos que todavía o sea todavía mi generación lo que escuchaba era tú tienes que estudiar trabajar para que compres tu propia casa o sea y yo tengo 30 cumplo 36 ahora en octubre o sea todavía mi grupo de edad lo que escuchaba era eso mira los otros días yo estaba viendo un estudio que se hizo sobre el fenómeno de los peroteros de béisbol que tanto aquí como en Venezuela ya en Puerto Rico no tanto algo en Colombia pero República Dominicana y Venezuela son los países que más están generando esa industria alrededor y se hizo una encuesta a peroteros recién firmados para ver el patrón de consumo como ha cambiado y en el 90% de los casos lo primero que decían cuando decían que usted iba a hacer con ese dinero comprar una casita a mi mamá es parte de una cultura de un sentimiento y es parte de un sistema de resguardo lo primero es la casa entonces si eso tú lo traduces a personas que la mayoría porque estamos hablando de personas dentro de de una excepcionalidad llegan a ser espectadores grandes ligas y firmar la mayoría de gente busca eso y eso se lo dio el instrumento del fideicomiso claro los gobiernos los políticos los estados de alguna manera le sacan provecho del punto de vista electoral lo cual es legítimo y político a decir pero es que ese instrumento a diferencia de Colombia Perú Chile México Argentina Uruguay y el mismo Panamá que tiene 100 años aquí no llegó hasta el año 2012 pero el 54% el 55% del PIB de Colombia es un fideicomiso que se hace todo sí o sea la inversión tú vas a comprar un motor en Colombia es un fideicomiso tú no sacas un pagaré quien resguarda es una fiduciaria wow sí porque tú entras tú entras en un pagaré y entras dentro de un tonalidad que es legal que va a tener y la fiduciaria tiene la capacidad inmediatamente de manejar los riesgos administrar eso y coger todo se hace así pero si tú vas a México pasa lo mismo también en Colombia ni se diga perdón en Panamá ni se diga porque son instrumentos de un sistema financiero que tiene muchos años para ello es normal para nosotros es algo nuevo que incluso no se se incongruye el tema de la parte inmobiliaria entonces hay un trabajo que seguir haciendo porque en un momento hace quizás unos meses tú hiciste una buena gira de medios hablando de fideicomiso pero yo creo que hay un trabajo que hay que seguir haciendo entonces de manera constante sí porque mucha gente no aprovecha entonces las oportunidades que se pueden dar que al final lo que hace es que como tú dices o sea darle oportunidad a gente que no está dentro del sistema a integrarse al sistema a empezar que crecen de manera emocional pero también crecen de manera socioeconómica a través de eso y crecemos entonces como sociedad seguimos avanzando en en esta semana se va a inaugurar la oficina de representación del Banco de Reservas Nueva York sí y uno de los atractivos es que el residente de Nueva York va a poder hacer sus transacciones de comprar viviendas como una forma de ahorro o sea el dominicano que vive en Nueva York prefiere mil veces comprar una casa pagar la casa que mandarlo porque tiene mucho más seguridad que tiene ahí y la demanda que se tiene estamos hablando de que cada 10 viviendas de bajo costo o sea dígase 4 millones y medio de pesos que se venden aquí toda esa parte de esa periferia de Santo Domingo Este que está creciendo muchísimo la parte de esa de Santo Domingo Norte todas las comas luta etc 6 de cada 10 viviendas de alguna manera son financiadas por la diáspora entonces también es parte de una cultura porque esa persona antes para hacer todo eso tenía que venir aquí abrir una cuenta etc pero pero el fideicomiso da esa esa tranquilidad porque que en términos prácticos para que la gente entienda cuando tú dices que va pagando su casa como si fuera un ahorro porque el fideicomiso se queda con ese dinero hasta el momento de la entrega claro o sea no es que yo le pago al fideicomiso y el fideicomiso le paga al constructor o al bien que sea que estemos comprando el fideicomiso se queda con eso y eso le da una garantía mayor todavía a quien está comprando y de una forma u otra también le garantiza garantiza el trabajo del constructor yo recuerdo que hacía tiempo leí un libro que me influyó mucho ese es un libro de un filósofo profesor universitario de origen japonés Francis Fukuyama se llamaba Trust Trust y él hacía un análisis de cómo los países que más desarrollados han venido más desarrollándose en la historia tienen mucho más capital social capital social no es más que aquel nivel de confianza que tú tienes en la sociedad cuando se la sociedad está hablando de los políticos cuando está hablando de las instituciones está hablando del vecino está hablando ese nivel de confianza es lo que permite que nos extrañemos cuando uno va a un país muy desarrollado por ejemplo Suiza que no haya nadie que te cobre porque la sociedad entera nadie concibe que tú vas a entrar sin dinero a pagar ahí claro y ese libro hablaba de que los países sobre todo latinoamericanos que no a pesar de tener mucha riqueza no podían desarrollarse y se estaban quedando atrás lo que menos había era el capital social ese y eso es parte de de por qué ese desconfianza porque llegaba un ingeniero decía voy a vender todo bonito te lo vendo en plano se iba a un banco y decía tengo tantos clientes se le daba el dinero y el tipo lo primero que hacía era comprarse una jipeta y ahí se descuabraba todo entonces comenzaba a quedar mal te ofrecía un porcelanato de tal sitio te lo metía de otro eso generó un estado de desconfianza que lo viene y lo repara el instrumento del fideicomiso entonces el fideicomiso lo que hace es de alguna manera que es un instrumento de confianza que acelera el proceso de creación de capital social entonces qué pasa sin capital social no se desarrolla en los pueblos porque si no hay confianza yo cómo puedo sacar dinero de mi bolsillo que yo pagué impuestos que me fajé para poner todo la tía en acciones o en bonos entonces mientras yo tenga el dinero en los bolsillos por desconfianza nunca voy a tener la capacidad de prestarte todo la tía que tiene una idea que yo no la tengo tú eres un emprendedor pero yo lo que soy un trabajador que voy a mi oficina todos los días o soy un médico y que consulto 25 personas diarias y trabajo como animal mi trabajo es sanar personas tu trabajo es coger ese dinero mío ahorrado y que me dejes un rendimiento de un 20 un 30% claro que ganar tú que así se desarrolla en los países Estados Unidos no se desarrolló porque tenía petróleo o porque tenía hace 100 años Silicon Valley no lo tenía Estados Unidos se desarrolló porque fue el país con más capital social para desarrollar un mercado de valores hay un yo te voy a enviar luego una un estudio bastante interesante por favor sobre y a propósito de de todo este tema de la discusión con César Iglesias el tema de las FP si me resultó bastante interesante y me lo me lo prestó un gran amigo José Gior Arisa que lo devolviste el libro no el estudio el estudio me lo mandó yo te lo voy a mandar por eso no se devuelve no el y él me enseñó eso que estábamos hablando y me resultó bastante interesante porque era un profesor analítico matemático que comenzó a hacer unas comparaciones a tres niveles una persona que cogía 100 dólares e invertía en el mercado de acciones en el mercado capital de Estados Unidos en la S&P 500 esa persona hubiese puesto 100 dólares y hoy hubiese tenido unos 600 y pico de mil de dólares si hubiese puesto en un bono corporativo imagínate si una corporación saca un bono al promedio en Estados Unidos hubiesen tenido aproximadamente 250 mil dólares si lo hubiese puesto en bonos del tesoro de los Estados Unidos hubiese tenido 130 mil dólares fíjate la diferencia entre el ahorro que es un tema de riesgo frente a la claramente pero Estados Unidos pudo generar un nivel de confianza de decir yo vivo en Wisconsin o vivo en Vermont o donde sea y yo voy a colocar dinero en una empresa que se llama Coca-Cola que está en Atlanta no la conozco pero creo en el sistema y eso generó que ese capital pudiera desarrollar grandes industrias grandes marcas a nivel global y eso generara una y eso es la riqueza de Estados Unidos parte de una gran confianza en el sistema de crédito que nosotros no hemos podido desarrollar mira yo no yo no lo había pensado nunca lo había visto de esa forma pero pero me hace muchísimo sentido me hace muchísimo sentido entonces te pregunto yo tenía otras cosas aquí para pregúntarte de las cosas que tú has dicho ojalá no se me olviden y no se me olvide qué fue lo que anoté por qué lo anoté pero hablando entonces de esa confianza y esa en el sistema y lo que hizo crecer Estados Unidos como tú crees que entonces por ese mismo tema de la confianza es que pudiera estar en la situación en la que está ahora por ese mismo quizá el capital social que tiene hoy Estados Unidos no es el capital social que tenía no sé digamos del 92 al 2000 bueno sí lo que pasa es que también hay procesos dialécticos en la historia que se van repitiendo como en todo en la vida los excesos o el o esa zona de confort dañan las cosas yo te lo decía en el principio yo creo que Estados Unidos como todos los grandes imperios tú te pones a analizar en los últimos 500 años de la historia tú comienzas por el primer imperio que existía hace 500 años ¿no? o imperio occidental diría porque orientales siempre ha habido o hubo antes del desarrollo del occidente hace 500 años el imperio más importante eran Holanda y los Países Bajos era quien manejaba casi todo el desarrollo financiero y marítimo del mundo de hecho el florín era la moneda de circulación global no era no era la libra ellos duraron como 150 años más o menos los recuerdos de los libros de historia sí correcto ellos duraron como 150 años y vino un proceso de generación cuando ya ese crecimiento ese dominio comenzó a degenerar entonces viene hambre de otro imperio que era el imperio británico 150 o 200 años y la libra era era el poder igual comienza a generar ya comienza en un estado de generación porque están en el mundo están muy cómodos o sea las reivindicaciones sociales llegan un momento y viene otro otro imperio como el de Estados Unidos con hambre el monstruo capitalista el imperio el imperio del monstruo capitalista viene Estados Unidos con hambre con otras nuevas ideas y le vas mucho más liberales y superan bueno eso pasa ahora está entre China y la India cuál de los dos tiene más hambre sin embargo si te puedo dejar dicho claro eso no es un proceso de overnight collusion o sea no va a haber que se van a convertir de la noche a la mañana en algo así pero tú te pones a ver por otro lado y hace 100 años se debatía entre cuál podía ser la moneda que sustituyera la libra en ese momento entre el dólar y qué el peso argentino Argentina era de los tres países más ricos del mundo hace 100 años y degeneró porque yo creo que fue una falta una desconfianza en ellos mismos y entre ellos mismos y yo sigo creyendo que que Estados Unidos está en un proceso degenerativo de una desconfianza yo creo que que las cabezas que el liderazgo no ayuda tampoco que hay una falta de liderazgo visible por lo menos si no hay una falta de liderazgo global Estados Unidos dejó de ser tener esos líderes que imponían y entrado en ese proceso en un proceso pero yo creo que le falta tiempo tampoco no es que mañana se van a convertir que eso no va no es yo creo que va a pasar tiempo va a tomar tiempo yo no sé si en el 2050 va a dejar de serlo pero si yo entiendo que es un proceso degenerativo pero sigue siendo un mercado más sofisticado y donde todo el mundo quiere ir no deja de ser donde todo el mundo quiere ir correcto tú hay que tener una confianza hay que tener un ego sano llamémosle confianza hay que tener buena confianza para tú decir cuando empezamos a hablar de tomar la rienda de fiduciarias reservas de fiduciarias reservas de fiduciarias reservas tú decir que yo no me he preparado para eso hay que tener mucha confianza para tú decirlo e incluso ya estar en el puesto durante tres años si de donde y tú aparentas y transmites tener esa confianza en ti mismo y en lo que tú eres capaz de hacer de donde tú crees que viene eso porque no todo el mundo no cualquiera lo dice cualquiera puede tener el no es temor sino la vergüenza de decir que yo no o sea yo no me he preparado para eso aunque tú sepas muy adentro en ti que probablemente para lo que tú decidas que vas a hacer yo bien dame un par de semanas y yo y yo me y yo me me preparo como el mejor y no todo el mundo es capaz de decirlo no todo el mundo es capaz de decir espérate que yo no yo no yo no me he preparado para eso porque si mira yo creo que es una parte de quizás 20 años no lo podía decir yo creo que la madurez viene con con tu saber domar tu ego yo siempre he dicho que el ego es como el colesterol ¿cómo es eso? bueno tú le quitas el colesterol al cuerpo humano y el cuerpo humano se muere si tú le quitas el colesterol y tú no funciona nada funciona pero tú le metes en exceso y también te da un infarto correcto hay que tener colesterol controlado hay que saber que tú tienes colesterol bueno y colesterol malo pero hay que tenerlo todo funciona pero hay que tenerlo controlado y tener conciencia de ese control el ego es igual el ego es igual entonces tú tienes que tener conciencia del valor que tú tienes pero saber que hay veces que tú tienes que tener la dosis para decir mira esto no me quita a mí nada decir yo de esto no sé yo recuerdo perfectamente la primera vez que entré y me reuní con el personal y le dije miren señores para que ustedes sepan yo vine a leer desde el comiso hace tres semanas cuando me dijeron que iba a ir a la boca dos semanas o sea que ustedes van a tener que tener paciencia y enseñarme y ustedes van a ver de mí cosas que no tienen nada que ver con la parte técnica que quizás van a ser complementos de lo que ustedes saben así que yo voy a confiar plenamente en ustedes y ustedes van a confiar en mí en que voy a complementar la parte técnica que ustedes no tienen he aprendido bastante o sea no es que he aprendido bastante pero al final del día nunca ha sido mi intención competir con los técnicos que saben de esto nunca ha sido mi intención y agregar valor desde el punto de vista que yo sé ver otra visión y eso es qué sé yo la parte de la madurez que uno que uno adquiere cuando ya pasa de medio ciento de años tú sientes que tú eres una persona que tiene conflictos internos constantes tú sabes por qué te lo pregunto porque decíamos de de esa adrenalina que te daba el el proceso de aprendizaje de algo que había un momento en el que tú decías no 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 ya yo tengo que soltar esto y moverme a lo siguiente que yo lo asocio a si lo vemos como si fuese una relación sentimental pues ese momento de enamoramiento y de mucha pasión que la gente tiene claro y cuando eso se agota pues bueno pues mira yo creo que realmente ya esto caduco exacto pero hablamos en un momento de convicción y pasión entonces ahí me hizo pensar como en ese tema de esos conflictos internos de decir está bien que yo deje esto que hago sigo aquí me sigo moviendo aprendiendo abandono me muevo mira yo creo que vamos a ver el ser humano se mueve por muchas cosas primero si uno circuncribe las relaciones que uno tiene en el caso de las relaciones adrenalina a una una dinámica de corto plazo lo cual es legítimo que tú digas a mí lo que me gusta es eso está muy bien bueno tú lo tienes que tener claro y sobre todo hacérselo saber a las otras personas porque yo no concibo que tus convicciones o tus tus anhelos o tus deseos tengan que hacerle daño a otra persona claro hay que ser y mientras más sincero se es con la otra persona menos daño que se hace Benito Juárez o Mauricio Báez decían tus derechos empiezan donde terminan tus deberes y es así o sea era una relación de tú decir mira yo soy así te lo estoy diciendo de ahora para que tengamos yo no te quiero hacer daño pero cuando tienes convicciones también de largo plazo tú comienzas a generar hábitos porque compasión no se llega a largo plazo para obtener cosas en el largo plazo tú tienes que tener hábitos tú tienes que tener disciplina y las cosas que se hacen compasión no tienen disciplina brother o sea si la pasión mía por ponerte un ejemplo es correr y irme al mirador a correr eso no es disciplina la disciplina es tú anteponerte las cosas que tú deseas las cosas que tú no deseas hacerla las cosas que te generan dolor hacerlas entonces cuando uno se plantea metas de largo plazo hay una clave de éxito que es la disciplina entonces tú tienes que combinar esas dos cosas saber lo que te mueve lo que te apasiona y saber del otro lado la convicción que tú tienes que tener de que para llegar a largo plazo tú tienes que tener eso entonces cuando uno tiene una relación madura con una persona tiene que tener el convencimiento con esta persona que yo quiero vivir 30, 40 años o quiero hacer un proyecto de vida y tener esa persona que que esté conmigo cuando tengamos 70 años que estamos poniendo un ejemplo o sea estamos hablando claro exacto pero igual el trabajo lo que tú vas a hacer donde tú quieres vivir los amigos que tú quieres tener tú tienes que proyectarlo que eso quede en el tiempo porque es una inversión de vida que estás haciendo y eso es lo que te da la capacidad de poder tener esa disciplina de saber yo estoy trabajando por un largo plazo y para eso tengo que anteponer esas pasiones y constantemente te digo yo vivo con un conflicto eterno o sea yo soy la persona que más discute conmigo mismo hay veces que yo entro al baño en la mañana me pongo una toalla en la cabeza para no verme porque estoy incómodo conmigo mismo porque o sea estoy incómodo conmigo mismo y son eso mismo tú tienes dos no es un diablito ni uno sino son dos personalidades que contigo siempre sobreviven esa persona ese ese pensamiento reptiliano que te hace vivir que te hace la adrenalina que es lo que y ese que sigue los instintos y el otro que que tú formaste que tú que tú alimentas por producto de la convicción y que te dice espérate tú tienes que hacerlo de esta manera es una constante lucha es una constante lucha ese tú sientes que es el conflicto mayor entre o sea que tú que tú que tú que puede tener cualquiera conmigo mismo yo soy la persona más es infalible conmigo mismo conmigo mismo o sea nadie me maltrata como me maltrato yo nadie como como es como es cuando cuando alguien te señala algo con la mejor intención o quizás hasta con mala intención te señala algo que ya por lo que ya tú te estás castigando es horrible pero pero es lo que no sé es bueno y es malo porque te hace hay personas que yo admiro muchísimo como que que todos lo encuentran bien pero pero es sí lo primero que uno hace es lo primero que yo creo que lo primero que uno hace es ponerse a la defensiva pero en mi caso yo inmediatamente me cuestiono entonces hay esa parte que que lo primero que hago es como cuestionarme y tú vas trabajando con eso tú vas trabajando con eso y vas viviendo con eso y y vas haciendo mucho más conciencia de que está ahí producto de la formación de de muchas cosas pero pero no es fácil no es fácil en una conversación yo grabé un par de episodios con mi abuelo mi abuelo bueno pues tiene ha hecho de todo es escritor es político historiador y en una de esas conversaciones él no recuerdo como caímos ahí donde él me decía lo que pasa es que hay un ataque sistémico a la política hoy en día hay una agenda de un ataque sistémico a la política porque estoy parafraseándolo de una forma horrible perdona papi si tú ves esto esencialmente es un tema de hay un una intención de descrédito con la política pero la política es la herramienta de cambio verdadero que puede tener una sociedad y de orden y de muchísimas otras cosas entonces eso así como en esta conversación me han pasado cosas que yo digo mira yo no lo había visto de esa forma recuerdo que en ese momento dije cóchale me hace sentido que quien sea que 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 tenga algún tipo de agenda quiera desacreditar la política que a la larga entonces ese descrédito de la política pues trae aquellos vengadores sociales y demás entonces no sé si tú lo has visto de esa forma en algún momento y si lo ves de esa forma como es para una persona que creció en ese entorno político que disfruta de la política y de y de sus bemoles como es entonces sobrellevar eso y si tú lo ves de alguna forma eso si es normal yo creo que en países como los nuestros donde hay tampoco poco capital social tanta desconfianza un caldo de cultivo perfecto para ese descreto yo que estoy de acuerdo contigo hay una una crítica una crítica sistémica yo no yo no todavía no llego ahí son cosas brillantes que se salen a mi abuelo no no estoy muy formado y además que se formó cuando la política había que estudiarla si o sea cuando la referencia de un político era Juan Bosch Joaquín Balaguer del otro lado tú tenías referencias internacionales que había o sea la gente oye en todo en todos los lados de cualquier esfera cualquier ideología había una formación o sea quienes en esa época seguían el pensamiento colectivista socialista comunista lo que sea venían de una formación ideológica o sea esos tipos se dedicaban a estudiar a Rusia a Cuba de ahí es que viene exactamente ellos se dedicaban a estudiar y tú veías y tú ves por ejemplo los escritos de de Trotsky de de Karl Marx el mismo Mao tú ves que ese tipo tenía una no era anécdota no era cuento no era chime o sea él él partía de una ideología y de un de un proceso de análisis bastante riguroso sabía lo que quería lo que quería dejarte no sé y venía de un proceso de disciplina de estudio sea de quien sea entonces eso se fue degenerando y cae la ideología no hay por qué pelear ni estudiar porque cuando se cae el muro de Berlín ya no ya la competencia no es con una ideología ya no existe ideología entonces al no existir ideología la gente dejó de leer al dejar de leer la gente tiene un pensamiento muy simplista y al tener un pensamiento muy simplista lo que busca es el primer enemigo que está ahí y el primer enemigo bastante diría yo hasta inofensivo pudiera ser el político no el estado no el que maneja el estado que es una minoría o sea cuando se habla del político tenemos que ver que por ejemplo hoy 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 existe en el país entero una guerra política de 20.000 candidatos 20.000 candidatos que llegan desde Bánica en Elías Piñas hasta los Cocos de de Samaná y desde Las Terrenas hasta Castañuelas en todo el territorio nacional hay 20.000 políticos hoy en día más de 20.000 políticos que quieren ser o regidor o diputado o senador entonces uno ve solamente los políticos que están ahí que están en el palacio que son ministros son una minoría o sea a nivel nacional estoy hablando si hay 20.000 candidatos ponle tú que esos 20.000 candidatos tengan un equipo de 20 personas estamos hablando de que eso es muchas personas que están haciendo política en el país y que están tratando de hacer dentro de lo que cabe en muchos de los casos ellos están convencidos de que puedan ser mejor y eso mueve a que haya gente que quiera tener vocación de liderazgo porque al final ¿qué es lo que un político? un político es una persona que tiene una vocación de liderazgo tú dirás bueno eso tiene que ver mucho con la dignidad con el tema de que te sigan sí pero hay personas que tienen vocación de liderazgo bastante sinceras y eso es una vocación que tiene el ser humano y esa persona lo que quiere es dirigir porque entiende que lo hace mejor y qué bueno que sea así claro entonces yo no veo ninguna sociedad en el mundo que se haya podido desarrollar y estabilizarse sin políticos tú me buscas uno y yo me quedo callado que no que no es que te sigan porque te sigan sino porque tú sientes y estás convencido de que puedes dejar algo en esas personas que te siguen claro eso es y ese nivel de trascendencia es lindo ese nivel de trascendencia es bonito o sea tú quieres impactar en otra persona que tú no conoces tú quieres esa persona te recuerden con cariño tú esas personas quieren que te admiren que te agradezcan eso es eso es muy bonito claro y en la mayoría de los casos yo no digo que haya de todo pero no son los 20 ministros ni los 30 directores no cuando hablamos de una clase política estamos hablando de gente que ir de un campo a otro a verse un café a tratar de que esa persona vote por ti y genere esa confianza en ti se cogen 5 y 6 kilómetros a pie que corrupción puede haber en un distrito municipal de Guayuma por ejemplo esa persona tiene esa vocación porque quieren que su comunidad lo recuerde y no quieran y acabar con la clase política acabar con los políticos es bastante injusto porque al final del día nosotros ah muy bien veneramos a Duarte pero Duarte no era dictista Duarte no era jugador de de pádel claro entiendes Duarte no era pintor Duarte era un político y el primer político el más grande que tiene la República Dominicana es la realidad y al final tú lo dices y de nuevo otra cosa que uno que pudiera ser obvia pero yo no me detengo a verla de esa forma y me imagino que a alguien de la persona que está escuchando le habrá pasado Duarte era un político Bolívar era un político al final o sea tienen que convertirse en políticos y todo el mundo quiere tener un Benjamin Franklin en su bolsillo y es la política la política o sea entonces al final del día la gente tú ves ah yo me pongo una camisa del Che el Che el Che no era el Che no era médico el Che no fue el Che era un político Fidel que claro he odiado por mucha gente pero he admirado por muchas personas tú puedes estar de acuerdo o no en mi caso nunca lo voy a estar porque tengo una una formación ideológica diferente pero eso era un político claro los medios que consiguió no era lo correcto el fin no era el correcto pero hay que respetar lo que era un político y y es que el mundo se ha movido por eso o sea al final del día los postulados de Jesucristo eran eminentemente sociales entonces yo creo que es muy cómodo tú meterte en la ola el político normalmente tiene una una vocación muy electoral el cual nosotros tenemos que ponernos una piel de gallina mantequilla para que nos revale eso porque no podemos reaccionar o sea tenemos que tener una inteligencia emocional bastante pero es que lo más cómodo es estar en tu casa y y acabar con los políticos porque los políticos los resuelvan o sea yo no creo que de ese lado cruzado tu semáforo en robo estos malditos políticos botando la basura estos malditos políticos pidiéndole que te den un subsidio estos malditos políticos eso no es así en vía contraria me encontré yo uno el otro día amigo eso es una vía si si yo sé pero compadre exactamente por lo menos pide perdón escúchame hermano me equivoqué si si yo sé allá 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 tú sabes que tú has escuchado el término multipotencialidad o multipotencial no te voy a compartir un texto a mí yo nunca recuerdo si fue creo que fue Carolina Santana que me lo compartió yo lo que no me acuerdo si fue ella a mí o yo a ella creo que fue ella a mí donde habla una persona con multipotencial es simplemente una persona que tiene distintos intereses y los persigue para mí cuando yo escuché el término la primera vez cuando cuando vi ese TED Talk de Emily Wapnick se llama la conferencista a mí fue como cuando tú te caes en una profundidad en un cuerpo de agua profundo y sale al aire y y toma oxígeno para mí fue eso y yo creo que tú eres una persona así te voy a decir por qué hemos hablado de política fideicomiso y demás pero o sea tú eres emprendedor tú eres empresario pero ya me di no no tú eres emprendedor natural sí emprendedor yo quiero que hablemos un poquito de de canita sí claro pero también recientemente hubo un documental que tú produciste que es de béisbol y de salsa y antes entonces vino el de Pacheco sí exactamente o sea es como como de todo y no sé si te identifica con eso es como me interesa esto déjame aprender de esto que fue me imagino que la historia de dónde viene el término fideicomiso fue en ese proceso que lo aprendiste sí es como ok este es el camino déjame aprender de esto sumergirme en esto y otra característica que tiene multipotencial es que de las otras ramas que ha vivido pues llega y le aporta a esa nueva rama mira no había oído eso te lo voy a compartir te lo voy a compartir sí puede ser mi esposa por ejemplo me relaja mucho porque para yo comprar algo yo duro meses investigando y me apasiona o sea y lo veo y pero y saber tutoriales y review en youtube es un desastre es un desastre o sea y y me concentro en eso que no no salgo yo no soy muy social y y me paso el día entero leyendo investigando pero sí lo voy a lo voy a chequear yo sí tengo eso sí me es pasión a mí el cine y producir documentales que es lo que más me gusta porque es una forma de aprender y eso me genera adrenalina pero sí yo me gusta producir casi todos los años produjo no quiero que se me olvide esto quiero que hablemos de los documentales pero no quiero que se me olvide esto porque cuando estábamos con quien coordiné la conversación caímos en ese tema ¿por qué no te gusta celebrar tu cumpleaños? ah no yo no sé para nada yo salgo huyendo lo recordé porque dijiste yo no soy muy social no 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 yo salgo huyendo yo no yo no soy raro a mí me gusta que me regalen me encanta regalar siento una vergüenza grandísima cuando me me felicitan siento vergüenza o sea no sé y y me desaparezco es un problema porque entonces a mi esposa le encanta un can es muy sociable y celebran su familia celebra de todo pero no sé o sea yo salgo huyendo me desaparezco sí sí esto de los desigüelos que me tienen de que una sorpresa una cosa ay 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 para ahí me desaparezco no sé es un día como que no 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 sé no me gusta y no me siento orgulloso de eso pero es que me siento como incómodo sí yo yo te entiendo yo la una hubo un año ya yo desistí pero hubo un año que tú quieres hacer y yo esto va a salir después de tu cumpleaños así que no te preocupes que tú quieres hacer y yo nada ¿cómo que nada? yo no quiero hacer absolutamente nada quiero irme a montar bicicleta volver y estar tranquilo en mi casa no quiero hacer nada y terminamos en una parrillada en casa de mi papá que después que accedí a la parrillada se supone que éramos cuatro o cinco gente estaba toda mi familia y yo no puede ser no quiero hacer nada porque evidentemente la gente quiere agradarte claro se encuentra se prepara psicológicamente para que ese día dedicártelo entonces pero yo no sé no sé por qué de verdad siempre siempre me me desaparezco y es un es un problema entonces la gente quiere darme ese ese cariño pero pero no el que sabe que es mi cumpleaños que me deja un mensaje de educación que se lo voy a agradecer y ya y que y voy a poner un voy a poner una una lista de regalo en Centro Cuesta o en Amazon el que me quieren comprar que me regalen un video y no importa que sea repetido lo disfruto igual si si tenemos que hablar de los libros entonces si si el último documental cuál fue fue el de béisbol el de béisbol el de béisbol ¿cómo se llamaba? ese es República de la Pelota República de la Pelota claro República de la Pelota cuéntame de 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 República de la Pelota y el tema de los documentales sí deporte y música sí exacto claro un amigo se me acercó para venderme la idea de un de un productor un creativo de hacer un documental que contara historias detrás de las historias que no son populares cuando me lo planteó yo lo vi más bien como un instrumento de generación de marca país a través del béisbol me explico o sea a través del béisbol se abre un espacio para yo contar a la gente cómo es Montecristi por ejemplo entonces digo el primer jugador que llega al salón de la fama de la República Dominicana Juan Marichal que lo conoce mucha gente de una de un segmento socioeconómico que es atractivo para el turismo de la República Dominicana claro yo estoy convencido de que Montecristi tiene un gran potencial del punto de vista turístico si yo llego a través de Netflix o a través de ESPN a esas personas de 50 años adelante que recuerdan a Juan Marichal y que puedan venir aquí a conocer eso entonces yo voy a asociar la historia de Juan Marichal pero donde él donde él nació conjuntamente con otra historia paralela de alguien que está creciendo en esa misma localidad entonces se va contando la historia historias de cómo la gente llega a Grandes Ligas por qué cómo es la industria alrededor cómo es la dinámica alrededor social por qué la República Dominicana teniendo menos de 11 millones de personas tiene tantos peloteros de Grandes Ligas de dónde viene eso entonces se va contando la historia alrededor de puntos diferentes del país San Pedro evidentemente la capital el este Montecristi Baní que tiene mucho y en cada uno se combina una historia de éxito ya reconocido con una historia de un éxito por conocer entonces alrededor de eso se van contando historias de cómo se involucra la familia cómo se involucran los amigos el sacrificio que se pasa la pasión que se tiene cómo es el proceso de enganche cómo están cómo están los scouts etcétera alrededor de esa historia se va contando pero las imágenes que se estaba vendiendo en un país que te pueda interesar a ti desde el punto de vista de la comida desde el punto de vista de la música y desde el punto de vista de la localidad entonces no es solamente contar la historia por contarla y que eso se pegue en Netflix en Spian claro no es también añadirle valor desde el punto de vista que yo quiero que esa gente venga aquí a la República Dominicana entonces ahí se conforma esa idea y ese y todo eso fue parte de un proceso de producción me gustan los documentales básicamente porque dejan algo o sea yo creo que hay una gran competencia global desde el punto de vista del entretenimiento y eso está muy bien y yo yo creo que que el documental genera un valor desde el punto de vista del entretenimiento pero también desde el punto de vista del conocimiento claro claro y mira entonces ahí como tú lo combinas con otro de los caminos que tú has tenido en la vida con el turismo sí con promover el país totalmente sí exacto entonces eso me dio la parte emprendida o sea el conocimiento yo lo veo la sensibilidad por el desarrollo económico y que es lo que influye como tú bien dices en la parte pues si se queda solamente en la parte artística en la parte cinematográfica no ven esa perspectiva claro yo no me voy a poner una cámara encima yo no voy a dirigir o sea yo sé lo que sé hacer y la visión que yo quiero ponerlo ya entonces viene José María Cabral y hace la dirección de cine y sabe cuál es el plano que hay que seguir y sabe cuál es el o sea viene un escritor y lo hace o sea cada quien tiene su rol yo creo que el productor es que tiene la visión general hacia dónde va el producto a largo plazo él ve dónde que yo quiero el producto y luego esas personas ven otras partes Pacheco a mí me gustó mucho saber que se que se trabajó un material como ese porque lamentablemente muchos dominicanos no conocen de la contribución de Johnny Pacheco a la historia de la música y digo la historia de la música pero por el impacto que tiene la salsa en la música a nivel global pero la historia de la salsa como de dónde vino de dónde vino ese bueno ahí se da que yo siempre he sido fanático de la música tropical siempre yo nunca cuando niño todos mis amigos oían rock tenían todos oían rock siguen oyendo rock o sea viejos con con nietos siguen se juntan entre ellos y hasta y van a ver bandas exacto que viene de que es un regalo de viejos que está muriendo vamos a ir para allá yo siempre mi pasión fue la música tropical sobre todo la salsa porque desde el punto de vista musical me llama mucho la atención y con varios amigos he tenido la costumbre probablemente de 20 años de ir a ver los conjuntos de salsa quizás por el hecho de que el merengue que me encanta o la bachata como que uno la tiene muy cerca exacto por ejemplo yo debo tener 20 años que todos los años yo veo un concierto de Rubén Vlade todos los años te iba a decir eso viene si ahora viene Rubén Vlade pero yo lo he visto bueno el año pasado lo vi en diciembre volví a Colombia a verlo y ahora lo voy a ver otra vez pero yo voy a verlo o sea como mi rock star me entiendo o sea y lo veo porque porque estaba en Nueva York toda esa gente estaba en Nueva York y eran los rockeros para mi correcto pero tú dices Nueva York que era en un momento bueno fue donde nació la salsa fue donde nació la salsa la salsa nació ahí y era la meca correctamente entonces cuando y eso me pasó a mi con los cigarros cubanos y los dominicanos todo esto me entiendo pero cuando yo comencé a oírla y a disfrutarla y a conocer la música y a y que me o sea me genera vibración y uno iba a ver esos conciertos después tú comienzas a ver bueno Johnny Pacheco si era era el director de la Fanny del Star o era de la pero cuando tú comienzas a oír las historias de ese personaje que todos esos tipos te están contando y tú te adentras mucho más la grandeza de este tipo pero es que es que ustedes no saben y este señor que siempre dicen que es dominicano que nos vamos a contar esta historia y tuve la suerte mucha suerte de que en ese momento a través de un amigo muy amigo que es político también pero más fanático de la salsa que yo el presidente de la cámara de diputados que comenzó conmigo viajando cuando era nada Alfredo Pacheco si Alfredo Pacheco a la hora que no te hagan tanto a la hora y lo traigas ojalá ojalá si tú puedes no si lo voy a hacer porque es si porque vas a gozar con un tipo sumamente sencillo y esa y la historia de la salsa o sea él puede durar 3 y 4 horas hablándote de salsa y es un tipo de los que más sabe de eso entonces él siendo presidente de la cámara de diputados había un premio establecido una relación con él con Pacheco y entonces conseguí en ese momento que coincidiera la grabación del documental a una parte importante que era un concierto el mismo día de su cumpleaños pero también ese era el mismo día que cumpleaños la creación de la Fania 50 años la Fania que ha sido la la institución la más grande tenía 12 años que no se juntaba y se juntaron para ese para ese concierto que era de Pacheco eso sale en el documental después de ahí nunca se volvió a juntar y no se va a juntar más porque ya los que quedan vivos son 3 claro eh quienes salieron de la Fania para refrescarle a la gente Héctor Lavó sí Willy Colón sí Rey Barreto Roberto Ruena Rubén Blades Cheo Feliciano Ismael Miranda Larry Harlow de ahí salió todos los grandes que tú oyes en los años 70 o los años 80 salen de ahí entonces un dominicano pudo manejar los egos de toda esa gente y convertirse en el director en Youtube lo pueden buscar ese señor se ideó hacer un concierto en el Yankee Stadium en el año 74 pero en el año 73 en el año 74 ellos van ellos van a Zaire y meten 100 mil personas 42 mil personas en el año 73 o sea quienes van a África a hacer un evento así Mohammed Ali y la Fania exactamente por favor exacto pero sabe llenar el Yankee Stadium en el 73 exacto música tropical música tropical ese tipo entrar como una o sea esa visión que tenían toda esa gente y sobre todo él de dónde podía llegar la música tropical es una cosa que nadie la pensaba entonces es interesante y a mí me llenó me llama mucho la atención el tema de la salsa porque es un movimiento cultural social que se expresa en la música es como el rap o sea el hip hop se expresa a través del rap pero el hip hop es un movimiento cultural correcto la salsa es el movimiento cultural de un gueto latinoamericano sobre todo caribeño que estaba perdido en las drogas sin identidad propia en Nueva York donde lo único que tenían en común era el ritmo entonces a través de eso ellos generan un propio movimiento cultural que le llaman salsa pero era más que eso o sea no es una simple música no es no es que vamos a hacer esta música no o sea con eso ellos le dieron una identidad propia que a ese día es por la que le hacía falta en ese momento o sea estamos hablando de que miles y cientos de miles y millones de personas de Cuba de Puerto Rico de República Dominicana de Colombia tenían que emigrar por razones económicas sin conocer el idioma en un país sumamente inhóspito vamos a recordarnos que o sea eran discriminados igual que los negros claro metidos en Bronx metidos en Brooklyn metidos en Washington Heights sin identidad o sea con lo que le hace falta la libertad y bueno lo único que tenían ellos a operar a la droga y estaban perdidos de todas las drogas y es la música que le dio un cierto grado de orgullo a ellos que decían mira nosotros lo que estamos haciendo estamos llegando a África estamos llegando a Japón estamos llegando a Europa o sea nosotros somos buenos no quieren y eso elevó el nivel que la gente ya quería salir de su gueto y quería salir de su apartamento y divertirse bien y irse para un club porque iba a bailar iba a enseñar la música eso tiene una connotación social que la gente no lo ha estudiado yo te oigo diciendo eso y oigo a Héctor Lavó cantando mi gente yo te oigo diciendo eso yo oigo a Héctor Lavó cantando a mi gente y me grifo bueno de hecho quien escribe mi gente es Johnny Pacheco quien produce en mi gente es Johnny Pacheco para ese concierto en el Yankee Stereo lo escribe para él y para Héctor para ese concierto fue para ese concierto que lo hace esa canción se escribió para ese concierto correctamente en el año 73 wow cuando ellos prevén eso dicen dice Johnny hay que buscar un himno para Héctor que el que más pegado está que ponga a la gente que le fíjate como él lo compone que cante mi gente o sea vamos a cantar o sea es una canción de alegría es un llamado de alegría de esa conformación de que la gente se pusiera historia y es uno de los cinco grandes tres grandes hitos de la salsa en todos los tiempos y parte sobre esa concepción que tú estás diciendo sí 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 me hace muchísimo sentido y y están así que luego evoluciona en el maestro en el poeta que es Rubén Blades cuando comienza a cantar y hasta el sol de hoy es el más vendido de todos los salseros canciones que lo que reflejan es una realidad social sí Pablo Pueblo Plantación Adentro Amor y Control Amor y Control y yo lloro y eso es un parte de una dinámica muy latinoamericana la salsa ha sido el movimiento cultural que detona en música más latinoamericano y más caribeño que ha tenido porque es en el crisol en ese melting pot de Nueva York donde la diáspora de muchos países comienzan a tener cosas cosas en común y es un momento interesante los latinos no son el ritmo sí claramente y sobre todo el caribeño insular sí esa reivindicación que nos hace sentir muy orgullosos nadie puede dejar dicho nadie puede decir que que uno no se siente orgulloso que uno llega a cualquier país en el mundo y que oye una música una bachata una salsa se le zapara el pecho y quiere bailar y quiere decir yo bailo eso yo bailo eso yo bailo eso ya vamos a salir de la salsa pero la historia que se cuenta de la canción Paula C que tú tienes alguna historia sí claro Paula Campbell fue la primera fue una novia un amor que se convirtió en platónico de Erick Irlandesa la conocí en Nueva York y Rubén Blades fue su principal su principal inspiración sí la salsa hay una canción también que se llama Buscando Guayaba de Rubén Blades que es una canción muy erótica y habla también de Paula C la voy a buscar no la recuerdo seguro la he escuchado pero no la recuerdo buscando guayaba ando yo eso es y tú te pones a oírla tiene muchas referencias a Paula C y muchos temas eróticos también la voy a buscar Rubén es un poeta es otra cosa es otra cosa es otra cosa otro nivel mira ya casi terminando yo no quiero que dejemos de hablar de Canita porque tuvimos unas conversaciones fuera del aire que me llamaron mucho la atención de cómo de cómo tú caes en en ese grupo que que invierte y que desarrolla la cerveza Canita en un momento en el que todavía cuántos años tiene ya Canita en el mercado nosotros salimos en el 2015 2015 o sea estamos hablando en un momento 8 años te voy a decir como te lo dije fuera del aire todavía en esa época el dominicano presidente era una cerveza y una marca de vehículos o sea era presidente y listo así es ya ahora es distinto pero cómo cómo es el proceso de decir vamos a hacer esto mira es una idea que surge de mi socio que la tenía hace mucho tiempo y mi socio es Franelia Reineri presidente del y me dice cuando yo estaba allá tengo esta idea bueno pasó lo mismo que con el tema del financiero o sea yo soy un emprendedor nato eso es como un reto como dicen a mi como le digan a Karim mellamira apareció ahora una vaina el doble del Everest Karim puede tener 60 años y se va a poner eso es lo que él es un escalador guardarnos la distancia pero está bien emprender algo nuevo algo que tenga riego que sea difícil vamos riego y partía sobre una premisa bastante interesante y es que teníamos que asociar una marca de cerveza primero vamos a ver no hay producto en el mundo más comercializado que la cerveza o sea es el líquido de más comercialización por encima del agua y por encima del petróleo y más variado sí con mayor variedad incluso es el único producto que tiene carácter de identidad regional entonces tú dices ¿cuál es la región más conocida en el mundo de la República Dominicana? Punta Cana sí como tú asocias una marca a este nombre se comienza ahí a desarrollarse el tema eso es genial o sea eso es genial como tú generas comienza a por eso se llama la cerveza de Punta Cana claro claro está ahí viene un tema de visión y de modelo de negocio nosotros somos un país muy limitado en el mercado de capital o sea esa idea la tiene en un país sofisticado a nivel de mercado de capital tú vas a encontrar 50 inversionistas de riego que te van a meter aquí no aquí no entonces tú dices yo tengo un modelo de negocios el cual el costo del financiamiento es muy alto el riesgo bastante alto hay que ver cómo eso va calando desde el punto de vista del nombre cómo la gente lo va respetando cómo la gente lo va asimilando entonces nosotros dijimos bueno aquí es no tenemos 20 millones de dólares para una fábrica vamos a comenzar a generarla a importarla a ver cómo la gente la percibe cómo la gente dice mira yo la voy a probar o sea o me gusta el nombre o quiero inventar o sea cómo la vas respetando comenzamos con ese modelo de diseñar la cerveza el contenido y diseñar el empaque y eso poco a poco comenzó una gente le gustaba otra otra que no pero a identificar la marca a nivel regional y ya entonces comenzamos nosotros a seguir invirtiendo llega un momento en que te dicen mira perfecto yo yo lo asimilo la propuesta pero yo quiero que sea que sea verdaderamente de punta cana que se fabrique aquí entonces ahí viene la otra etapa que tú dices hay que meter en una fábrica que ahí eso es la fábrica sí exacto esa es la fábrica esa es la fábrica entonces ahí vamos a meter en la fábrica y vamos a hacer de esta fábrica una experiencia turística porque estamos asociados al turismo pero ha sido un modelo de negocio bastante sano nosotros el nivel siempre del principio tuvimos la visión de ser lo más slim posible desde el punto de vista del modelo de negocio o sea aquí es nada de desperdicio o sea y llevar el costo financiero al menor y comenzar a crecer orgánicamente que eso comience a generar dividendos dentro de 20 años sí eso fue la apuesta normalmente eso no es una mentalidad dominicana pero hay un modelo parecido en esa misma zona que ha funcionado y que ahora es exactamente entonces eso yo creo que el aceleramiento mío y el y la y la toma de riesgo porque me tocó claro me sucedió muchas ocupaciones tiene demasiado negocio entonces yo generé eso hasta que llega un momento en que tú sabes qué ya llevo 5 años venga otra persona a hacerlo porque ya llega un momento en que esa disciplina o sea yo supe cuando decir ya yo no ya yo llegué hasta un punto ya yo generé valor lo que yo podía aportar lo aporté que venga otra persona a refrescar y que venga una persona con la disciplina de darle de ser menos emprendedor y más empresario y menos menos tomador de riesgo pero he evolucionado para bien de hecho después que yo salí vino hay un cambio de propuesta visual que está muy bien hecho vinieron ¿tú saliste de la dirección o del grupo? no 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 yo sigo siendo socio soy parte de lo ok y y claro voy a mi negocio y una vez a la semana lo doy vuelta y tenemos reuniones de comité del consejo etc pero en el día a día no yo salía hace 5 días y fue lo mejor fue lo mejor entonces para los dos pero evolucionó pusimos otras no quedamos con la original pero tenemos otros productos con mucho más personalidad menos menos comerciales y no ha ido muy bien entonces estamos conquistando ese mercado para ponerte una idea y hablando de nuevo el tema del turismo como comenzamos la provincia de la Altagracia tiene el 4% de la población nacional 4.5 y consume el 18% de la cerveza que se consume en el país porque hay un mercado de consumo intensivo que son los turistas que beben de lunes a lunes de 8 de la mañana a 10 de la noche o sea entonces tú dices el modelo de negocio aquí hay un hay un nicho que podemos asociarlo y que y que tú puedes conquistarlo eso toma tiempo eso si tú lo quieres crecer a nivel orgánico toma tiempo toma mucha paciencia pero no me arrepiento no me arrepiento ahí puse todos mis ahorros y debió ser bonita esa conversación en la casa sí interesante esa conversación en la casa sí yo no me apoya a mí me ha apoyado mucho pero me lo dijeron bastante claro o sea tú te estás jugando la tranquilidad pero sí recibí mucho apoyo y y no nos ha ido mal no nos ha ido mal vuelvo y repito eso no es un negocio para que el que piense en eso dejando dividendos en cinco o seis años o en tres como están los empresarios dominicanos acostumbrarse eso olvídate de eso esto es de muy largo plazo de mucho sacrificio pero tú tienes que hacerlo con la convicción de que de que tu modelo tiene que creer tiene que creer cada vez que viene un consejo que hay que buscar inyección de capital se te quita el sueño pero tú tienes que creer en eso y tienes que tener la convicción porque vuelvo y te digo el que lo hace por pasión o sea tú tienes que tener la convicción y así mismo lo tenía don Frank hace 50 años ese tipo tenía la convicción clara el tipo veía las cosas clarísimas o sea olvídate de eso que no es no que lo hacía por pasión mi hermano tú sabes lo que tú aguantamos quito por 20 años y estando ahí no tú tienes que tener convicción no tienes eso no la pasión no te lleva ahí tú tienes que tener la convicción clara sobre todo para coger préstamo para más gente trabajar porque si tú dices bueno tengo la pasión yo soy Van Gogh y voy a escribir y no me importa ese es tu problema pero cuando tú metes más gente cuando asumes compromiso financiero cuando te llevas tu familia entera y te llevas la familia del contador te llevas la familia de un cocinero te llevas la familia de un gerente para que crean en ese proyecto tú no lo puedes hacer por pasión tienes que hacerlo convencido convencido y con una visión clara de para donde vamos claramente eso es lo único que mantiene a que tú esa convicción tú tengas una disciplina de trabajo que en el caso de esa familia que lo conozco muy de cerca te puedo decir yo que ese es el factor clave del éxito una disciplina inquebrantable esa gente son extremadamente trabajadoras domingo a domingo domingo a domingo una cosa una cosa impresionante y eso y eso me hace mucho más convencido de que la disciplina y el trabajo son factores clave de éxito de llegar a un largo plazo yo creo Andrés que ese es un buen punto para terminar la conversación te voy a decir lo mismo que le digo a todo el que viene aquí o a la mayoría de la gente que viene aquí la primera invitación no anula la siguiente yo estoy seguro que contigo hay muchos temas del que hablar y que podemos disfrutar más conversaciones te agradezco mucho el tiempo te agradezco mucho que sacara estas casi dos horas del día de hoy yo como me pasa con la mayoría de mis invitados yo de verdad que aproveché muchísimo la conversación yo estoy seguro que quienes están escuchando también bueno debí decirlo al principio yo soy un fanático de este espacio lo veo hace mucho tiempo no debiste decirlo porque no te lo van a creer no no si lo he visto te lo agradezco no de verdad yo lo he visto y del principio del principio lo sigo vamos a hacer casi 250 podcasts si 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 ya vamos casi por 250 personas exactamente si eso no lo hace cualquiera sobre todo porque tú lo haces con mucha convicción o sea yo respeto mucho la gente que no usa clickbait yo respeto mucho la gente que respeta al o sea que lo hace por conocimiento eso lo respeto mucho mucho y por eso te digo me siento muy muy satisfecho muy contento pero además te felicito no deje no lo no cambie te lo agradezco mucho y mi compromiso primero con conmigo es no hacerlo porque yo quiero no lo hagas yo quiero que lo que sea que mi hijo vea cuando él crezca esté orgulloso y no solamente eso sino que en el largo plazo te va a dar razón yo estoy convencido todo el que está buscando a través de un clickbait o a través de confrontaciones o diciendo un regalo de mentira o montándose en ola de sin convicción eso va a pasar olvídate de eso tú puedes estar seguro de eso y eso eso yo lo he visto en todo en política lo he visto en música olvídate que el largo plazo está hecho para gente como tú con convicción 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 y mucho trabajo y mucho sacrificio así que no no pares no agradezco mucho ¿dónde te puedes seguir quien nos aguantó hasta ahora? bueno yo básicamente no soy muy de redes pero si soy muy medio tuitero medio tuitero si yo soy tuitero o sea me pueden buscar arroba a Andrés Bander bueno me dio Bander Horse pero me pueden buscar ahí yo no soy no uso no uso TikTok ni mucho menos ni Instagram ni Instagram tampoco tengo pero no lo uso tanto yo sí sí soy medio tuitero me gusta eso porque encuentro ahí conversaciones interesantes un libro que ya para terminar que no quería dejarlo ah sí si tú le fueras recomiendo un libro a cualquiera que tú dices esto es un one size fits all esto cualquiera debe leérselo ¿qué sería? sí de de Simon Sinek de Simon Sinek sí yo creo que uy me gusta The Why todo comienza por un Star Wars The Why sí claro yo creo que ese es un libro que puede le cabe a todo el mundo yo me viene a la mente eso hay muchos libros podemos ver pero yo creo que sí yo creo que sí o sea al final del día uno tiene que tener un porqué en la vida claro y ese porqué es lo que te va a llevar y estar convencido del porqué y yo creo que él le hizo captó bien eso yo creo que que ahí pudiera haber desde el punto de vista de que le cabe a todo el mundo y que le creen labor claro pero ahí pero sí yo creo que sí bien perfecto me gusta me gusta mucho gracias de verdad no gracias a ti a tu orden cuando tú quieras te tomo la palabra sí sí de verdad te tomo la palabra cuando te falte cualquier gente importante me llamo a mí llamo a otra gente importante no a ustedes que llegaron hasta aquí lo mejor que pueden hacer para respaldar el contenido es compartirlo en cualquier red social vayan y si lo comparten en Twitter pues ahí entrequetan a Andrés Bander cuando lo hagan y si quieren ir todavía un poco más allá pues pueden ir a patreon.com slash Jorge Chalhub y a partir de un dólar pues pueden colaborar con el desarrollo de este ah y te iba a decir se me olvidó sí muy buen trabajo con Mr. Home de verdad venía y no lo digo por eso sino venía ahora por la gracias gracias por la parte de San Tom y vi cómo se maneja la marca la verdad que lo está haciendo muy bien así que te felicito gracias yo sé que tu cotidianidad pero te quiero felicitar porque lo han hecho un buen trabajo o sea la verdad que la sofisticación en el tema de los servicios inmobiliarios en la República Dominicana es de estudiarse porque lo han hecho muy bien te voy a vamos a ver cuándo podemos juntarte con un par de los fundadores para que te cuenten lo que viene te voy a te voy a muy bien cuando quieras pero muy bien te felicito buen trabajo y recuerden a los que me siguen también y que en estos momentos que estoy medio de cumpleaños entren a Patreon y mantengan esto que es lo que me da la tranquilidad cuando yo cojo de viaje para Punta Cana que a veces voy manejando yo lo que pongo es un podcast entonces tengo que verte lo pongo ahí en el radio y vengo por lo tanto el que quiera agradarte dame a agradarme mira te puse un Patreon para Jorge para que se mantenga él con buena calidad ya eso es mi regalo gracias gracias a ti a ustedes los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye 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 bye